¿Qué onda? Hello, ¿cómo están? Oigan, esta es la segunda vez que intento grabar un vlog, no había podido grabarlo y los intentos anteriores que había hecho para grabarlo, pues no me gustaban al final cómo quedaban. ¿Cómo han estado? Ha sido un largo tiempo sin vloggear, sin subir video, pero bueno, yo estoy bien, ha sido un tiempo bastante loco, ya luego les subiré un video explicándoles un poquito más acerca de lo que me ha pasado y de cómo he estado, pero pues hoy tenía como que ganas de subir un video y de grabar un video y ya había tenido esta intención hace mucho tiempo, pero pues no lo había hecho y el otro día grabé un vlog, pero pues les repito, no me gustó cómo quedó y ahorita salí a caminar a un parque bastante amplio porque necesitaba aire puro y pues salí a caminar, voy a caminar un rato, a tomar un poco de aire fresco y ya después voy a volver a la casa. Ayer nevó, pero ahorita está muy limpio, no nevó mucho, nevó un poco, pero ahorita ya se limpió y quise aprovechar porque no había salido ni el sábado, no, ni el domingo ni el lunes, el sábado sí salí a caminar un poco porque había estado encerrado y necesitaba aire fresco, hay patos ahí, no sé si los puedan ver, este es un parque muy bonito, tiene unas vistas muy grandes y de hecho hay mucha gente que sale a pasear a sus mascotas en este parque, de hecho a mí los perros me ponen un poco nervioso porque no es que no me gusten, simplemente es que, pues no sé, paso de ellos, me ponen muy nervioso cuando ladran y aquí en Estados Unidos es muy común que la gente saque a pasear a sus mascotas o que tengan mascotas en las yardas, aquí las yardas de las casas o los patios enfrente son muy amplios y se prestan mucho a, pues eso, a poder tener mascotas como al aire libre y aquí es muy común que lo hagan y cuidan mucho a los perros, pero a mí me pone nervioso, no sé, que ladren o que empiecen de escandalosos, a mí me pone demasiado, demasiado nervioso y no sé por qué, si nunca he tenido alguna experiencia mala con los perros, nunca me han mordido o nunca me han atacado, pero sí les tengo como que un poquito de respeto y pues ahorita vamos a caminar un poco, les voy a enseñar un poco, no sé muy bien que vaya a hacer en este vlog porque no tengo mucho que hacer, ahorita ya estoy un poco desanimado y un poco, pues triste porque no he trabajado por cuatro semanas y ya me urge trabajar, me volver a trabajar, volver a salir, de hecho la semana pasada salí tres días a caminar a este mismo parque, no salí el fin de semana y hoy es el primer día de esta semana porque ayer estuvo nevando, que salgo a caminar, a tomar un poco de aire fresco porque el encierro me está volviendo loco, me está matando y pues sí, a ver qué tal, también he querido grabarles un tag, el tag de Netflix para pues desaburrirme un poquito, pero no sé, a ver qué pasa, ahorita les voy a enseñar un poquito de las vistas y eso es todo, por favor, las vistas, o sea, ahorita están pelones algunos árboles porque a pesar de que ya es primavera, ha seguido nevando y ha seguido haciendo frío, pero vean, ahí está la ciudad, ese es el centro de Denver, el downtown de Denver, está increíble, o sea, a ver, y ahí hay un lago, ahí hay jueguitos que ahorita están cerrados, pero hay un lago, ahí está el downtown y está increíble, el centro es muy grande, a decir verdad, es demasiado, demasiado grande y pues es increíble, miren, ahí hay una pareja con su perro, ya me pone súper nervioso que tengan a los perros sueltos, aunque no son agresivos, pero me dan nervios igual, pero bueno, ahorita les muestro más arriba, y aquí se puede apreciar un poco mejor lo grande que es este parque, aunque les repito, todavía han caído nevadas y pues hay muchos árboles pelones aún, pero miren el centro, no sé si se va a alcanzar a ver bien de aquí, pero vean, o sea, todo eso es Denver, ese es el centro, he ido unas cuantas varias veces, está muy bonito, está muy grande, es muy imponente, pero de aquí se alcanza a ver perfecto, yo estoy enamorado de estas vistas, siempre que he salido a venir a caminar estos días, me detengo aquí un poco y respiro aire fresco, les estaba diciendo que ayer había nevado y no nevo mucho, a decir verdad, nevo muy poquito, porque ya está limpio el parque, ahorita se está descongelando obviamente la nieve que quedó, pero nevo, se veía muy bonito y no tengo mucho que descubrir este parque, de hecho yo iba a caminar a otro parque que queda mucho más lejos de mi apartamento, pero yo no sabía que este parque estaba atrás del boulevard, porque queda atrás como de un boulevard y de una avenida principal, entonces yo había pasado por aquí pero pues nunca me había dado cuenta que estaba el parque aquí, yo iba a otro parque que quedaba más lejos a caminar y a leer y a tomar el aire un rato, pero este parque, aparte que me queda más cerca de mi apartamento, está más bonito y más grande, ahí hay ardillas, o sea aquí las ardillas andan como por todas partes caminando y está muy bonito, me gusta venir a caminar aquí, aunque hay mucha gente, venimos el sábado en la tarde y había muchísima gente paseando sus perritos tomando el sol y está increíble, de hecho ahí hay un puente, ese puente que está ahí conduce al otro lado de la ciudad y allá atrás queda el estadio de los broncos que es el estadio de fútbol americano del equipo de los broncos, hayan hecho pues juegos de los broncos contra otras personas y de hecho un super bowl, no me acuerdo que super bowl lo celebraron ahí, pero ahí está el puente que cruza al otro lado de la calle y ahí está el boulevard que les digo, de hecho vamos a caminar un poquito para enseñarles y ahí está el lago, hay muchísimos patos de hecho, pero ese puente conduce al otro lado del parque, al otro lado de la ciudad y esta carretera es la, el freeway stage y hay muchísimo tráfico de hecho, miren, les voy a mostrar, ustedes cuéntenme cómo han estado, qué han hecho, cómo los trata la vida, como todas partes hay gente muy cochina, hay gente fría que pues no respeta, pero en lo general los parques aquí son muy limpios, miren, allá se ve también el parque y miren, este es el puente que les digo, esta es una carretera principal, una avenida principal, que déjenme ver si los puedo, voy a tomar un poco, por favor, aquí, enfoca, qué cámara, no se quiere enfocar, ahí está, no se quiere enfocar, ahí, 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 y así es el parque este, yo nunca he ido para allá, siempre nada más camino y camino por esta área, ahorita ya me voy a bajar porque según yo este no conduce a ningún lado, me voy a bajar para terminar de darle la vuelta y irme a mi apartamento y comer, no sé qué más les cuente, mis días son un poco aburridos y no tengo mucho que hacer, de hecho, me he estado cuidando bastante la cara, me he estado aplicando productos faciales para el cuidado de la piel facial, no sé si les gustaría ver un video de ese tipo, de un skin care o una rutina de cuidado de piel, si les gustaría verlo, déjenmelo saber en la cajita de los comentarios, y si, ya está, creo que de aquí se puede apreciar un poquito más cerca del centro, es muy grande, es muy bonito, este es el boulevard principal que les digo, que queda atrás del parque, yo nunca lo había visto porque pues obviamente hay negocios y hay edificios que lo tapan y nunca lo había visto hasta que un día caminando pues me di cuenta que aquí atrás había un parque, pero es el boulevard principal del que les hablo, ahí enfrente queda una escuela y un campo de tenis me parece, de golf, no sé de qué sea, y este es Denver, está muy bonito, de hecho es muy grande, y cuando recién yo llegué aquí a Denver no salía porque no conocía absolutamente nada y no conocía gente y me daba miedito perderme, y de hecho una vez si me perdí, agarré un autobús mal, porque no sabía que autobuses se tenían que tomar, entonces agarré un autobús mal y me perdí, pero pues agarré el autobús opuesto y regresé a donde tenía que haber ido al principio, pero ahorita ya no me da tanto miedo perderme, ni me da tanto miedo salir solo, le ha agarrado un poquito más de confianza a la ciudad, aunque lo único malo de aquí es que todo el día, o sea todo el bendito día se escuchan ambulancias, se escuchan patrullas, se escuchan bomberos, se escuchan sirenas, todo el día, o sea es lo único malo que es una ciudad muy grande y muy escandalosa a la vez, y pues eso es el único efecto que tiene Denver, pero es muy bonito, muy muy bonito, y pues ahorita les hablo cuando llegue a la casa, ya voy para la casa, voy a preparar de lonchat, chilaquiles, arroz y frijoles refritos, les voy a mostrar, no les voy a mostrar cómo hacerlos, pero bueno, los veo en la casa, adiós. Oigan y aquí en muchas de las calles hay librerías gratis, como ponen cajas de madera, y le ponen librería gratis, y puedes agarrar un libro, y dejar un libro, o puedes dejar un libro, sin agarrar libro, o puedes agarrar sin dejar libros, y ya acabo de agarrar este para comenzar a leerlo, a ver qué tal está, ya luego les cuento que está bueno o no, nunca he escuchado de esta escritora, es la primera vez que voy a leer un libro. Oigan, se me apagó la cámara, entonces ya no terminé de contarles, pero les estaba diciendo que jamás había leído un libro de ese escritor, llegué al apartamento, lonché, me preparé unos chilaquiles con frijoles refritos, y arroz, que a decir verdad, los frijoles refritos, los quería refritos, pero pues no me quedaron refritos, me quedaron un poco aguados, y no me quedaron como yo hubiera querido que me quedaran, ay, hold down, por ahí está bien oscuro, ahorita voy a venir a echar a lavar, porque, eso es lo que he estado haciendo últimamente, que no tengo nada mejor que hacer, más que lavar, entonces, ay, dónde los acomodo, jeje, no sé dónde acomodarlos, ay, bien, no he estado haciendo nada mejor, porque, pues, ya saben, lo de la cuarentena y eso, entonces, ahorita he estado lavando como un loco, y no iba a lavar, porque me da bastante flojera lavar, pero, pues, voy a hacerlo porque tengo tiempo, y les estaba contando esto, se me apagó la cámara, cuando llegué, bueno, cuando les estaba contando lo del libro, se me apagó la cámara, y ya no les terminé de contar, pero les estaba diciendo eso, que nunca he leído un libro de esa escritora o de ese escritor, no estoy muy seguro, pero nunca he leído un libro de, de, de él o de ella, entonces, es la primera vez que voy a leer un libro, voy a lavar, voy a sacar la basura, llegué a desayunar, porque no había desayunado más que un café, entonces, tenía bastante hambre, y llegué desayunando, me preparé chilaciles verdes, y les repito, frijoles, fritos, que no me quedaron tan bien, como me hubiera gustado que me quedaran, y arroz, y ahorita voy a ponerme a lavar, voy a sacar la basura, voy a limpiar la cocina del apartamento, y voy a limpiar un poco el apartamento, trapear y esas cosas, pero antes voy a echar una lavadora, porque, lo único que tengo, son como que pijamas, y ropa de andar por patas, y obviamente, y evidentemente, porque no he salido, pero no me gusta que se me junte la ropa, entonces, eso es lo que voy a hacer, y regularmente voy a una lavandería, donde hay secadoras, y demás, pero, ahorita están cerradas, no podemos ir, y me toca lavar aquí en el apartamento, aunque no me gusta lavar aquí, porque la secadora no sirve, entonces deja la ropa húmeda, y tengo que tenderla en el apartamento, y es muy pequeño, entonces me toca como que buscar espacio para poder tender la ropa, por eso me gusta ir a la lavandería, para tender ahí, pero una ventaja, ay, Diosito santo, una ventaja de esta lavadora, es que deja la ropa húmeda como si la hubiera lavado mi mamá, entonces me gusta, pero lo único que no me gusta, es que no se seca, pero bueno, voy a terminar de lavar, y ahorita los llevo conmigo a hacer alguna otra cosa. Oigan, voy a sacar la basura, son mis únicas actividades ahorita de sacar la basura, lavar la ropa, limpiar el apartamento, y salir a caminar, está bien, me encanta, aquí, está horrible, este es el bote de la basura, pero ahorita esas son mis únicas actividades, ya me urge volver a trabajar, volver a salir, por Dios, se los juro, entonces ahorita ya no voy a hacer más, no sé qué voy a hacer, no voy a hacer de comer porque hay comida, entonces, pues no sé qué más enseñarles, ahorita les muestro, pues si limpio o algo así, pero bueno, nos vemos más tarde. Oigan, la ropa ya se acabó de lavar, entonces voy a ir por ella, y mis vecinos están a todo lo que dan con la fiesta, tienen una música así, tremendo, un cumbión loco, a todo lo que dan, bien por ellos, no sé, este, voy a venir por la ropa para atenderla, porque les repito que no se termina de secar muy bien aquí, porque no sirve del todo la secadora, ya se terminó de lavar, y no iba a hacer nada hoy, porque, pues no, como que no tenía ánimos, ni nada de eso, obviamente yo sé que no soy el único que está en cuarentena, y también sé que no soy el único que está como decaído y como que triste, pero pues la cuarentena es como una constante montaña rusa, de emociones, y unos días estoy con los ánimos súper, uh, sí, bien, y otros días estoy como con los ánimos por los suelos, entonces, ahorita me iba a poner a limpiar, eh, el apartamento, me puse a limpiar la cocina, ya terminé de limpiarla, eh, voy a barrer, a tropear y a limpiar, es lo que me falta, y, no iba a hacer nada, porque hay comida, pero, una amiga me pidió un pastel de plátano, porque mi pastel de plátano es una locura, está súper bueno, eh, y algo que he hecho bastante esta cuarentena, eh, ha sido volver a hornear bastante, porque, pues no había tenido tiempo como que volver a hornear y esas cosas, entonces no, no había hecho eso en un largo tiempo, y justo esta cuarentena he aprovechado para hacer un poquito más de repostería y de pastelería, oh my gosh, necesito un corte de cabello urgente, o sea, se los juro, tengo como, pues, cuatro semanas, un mes, sin cortarme el cabello, y vean, como lo traigo, ya necesito un recorte de cabello urgente, pero bueno, ahorita me voy a poner a hacer eso, me voy a poner a hacer un pastel de plátano, no les voy a enseñar la receta, porque la receta no es mía, entonces no me gusta compartir recetas que no son mías, eh, y, voy a platicar un poquito con ustedes, me voy a preparar un un cuasi, un cuasi, porque está frío, el apartamento está frío, aunque está prendida la calefacción, ahora que salí medio frío, sí, me voy a preparar un cafecito, oigan, he estado súper obsesionado con tiktok, se los juro, se ha estado súper obsesionado con tiktok, muy mal pedo, eh, y no sé, estaba pensando en seguir recetas de tiktoks, y grabar videos, qué les parece esa idea, ahorita ya voy a tender la ropa, que se teque, y me voy a poner a barrer, y a trapear, que es lo que me falta, y voy a ponerme a hornear el pastel, y ya eso es todo, entonces, van a seguir aún conmigo, estaba grabando una receta para el canal de un pan de plátano, que ya grabé, y mientras se horneaba, no sabe lo rico que olía en el apartamento, eh, quedó bastante bien el pan, eh, no sé, no esponjó tanto de un lado, quedó como chiquito, pero quedó bastante rico, esa receta la van a poder ver en el canal, es una receta de un video aparte, no quise grabarlo aquí en el vlog, porque así no iba a quedar bastante largo, pero lo grabé el mismo día del vlog, ahorita me voy a meter a bañar, me voy a tomar un café con una rebanada de pastel, y bueno, ahorita les muestro el pastel, y después de que me bañe les hablo, no he hecho mucho, este, la tarde me la pasé horneando, horneé dos panes de plátano, les digo, la receta la van a tener en el canal también, lo grabé el mismo día, y mientras se horneaba, estaba viendo una novela, eh, estaba viendo la televisión, y pues, oiga, delicioso, ahorita estoy en el baño, me voy a meter a bañar, y bueno, más tarde les hablo, oigan, yo acabo de salirme de bañar, ya no creo hacer nada, entonces, voy a dejar este vlog aquí, me acabo de bañar, me voy a cepillar el cabello, me voy a poner el desodorante, y me voy a lavar los dientes, y me voy a tomar una taza de café ahorita, entonces, ya no creo hacer nada, así que voy a dejar este vlog aquí, si no se va a hacer eterno, espero que les haya gustado mucho, si fue así, no olviden darle like, suscribirse, comentar, tampoco olviden de seguirme en mis redes sociales, que se las dejo siempre en la cajita de la descripción, y también síganme en tiktok, me encuentran como arroba gabriel gzz13, acabo de abrirlo y estoy obsesionado con tiktok, espero grabar más videos, ustedes cuéntenme en los comentarios cómo les ha ido en la cuarentena, qué han hecho, platíquenme en los comentarios cómo están, cómo se sienten, y bueno, nos vemos en el próximo video, adiós, Chau!